Hola amigos, lo que vamos a hacer en este video, te voy a enseñar a extraer unas cuantas gotas de ajo y lo pueden utilizar para algunas comidas, una salsa o incluso en té. Lo que yo me voy a preparar ahorita va a ser un té, solamente de ajo con miel. Si hay personas, a mi me gusta mucho el ajo, hay personas que no lo soportan y no les gusta. Pero si quieren tomarse un ajo de té, esta es una manera que pueden intentar. Yo tengo aquí vacíe unos ajos, no vamos a agarrar los ajos chiquitos. Hay unos ajos que salen pero bien grandotes y otros que salen medianos. Lo que vamos a hacer en esta, vamos a agarrar unos tres de los más grandotes y lo que vamos a utilizar es un rallador. Vamos a ponerle un utensilio abajo y luego tengo este más chiquito. Ahí voy a poner mis gotas de ajo. Lo que voy a hacer es rallarlo. Se raya súper rápido. Vamos a agarrar otro. Y lo que quede no lo voy a tirar. Este ajo después lo voy a guardar y después voy a hacer una comida. Lo podemos utilizar para una comida. Incluso lo que nos quede todavía lo podemos utilizar también para una comida. Bueno, ahora sí vamos a ponerle lo que quedó aquí. Esto lo dejamos por un ladito. Y esto no se les olvide. De ahí también pueden salir algunas gotas de ajo. Hay unos exprimidores de ajo, pero este me ha dado un poco más de resultados. Porque después de esto, lo que yo hago, lo que yo hago, se lo pongo aquí en una malla de café. Ya después, lo que hago, vengo y lo empiezo a exprimir. Nomás denle vueltas y miren cómo está saliendo el ajo. Ya cuando veas que tu mallita se va rompiendo, es tiempo de parar. Y todavía este ajo tiene más. Pueden ponerle quizás dos mallitas y sale ahí su extracto de ajo. Este ajo no lo voy a tirar, después voy a cocinar con él. Entonces, esto es el extracto que me acaba de salir a mí. Yo voy a hacer un té de ajo. Y se lo voy a poner ahí. Ahora sí, le voy a poner un poco de miel silvestre. Para evitar el sabor, si ustedes no les gusta el olor a ajo, pero saben que lo necesitan. Vamos a darle una batidita. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Bueno, espero que les haya ayudado este video. Y ahí nos vamos para la próxima.